Muy buenas a todos y a todas. Bueno, hoy os traigo un título que es una pequeña sorpresa veraniega de los últimos meses del panorama independiente. Estoy hablando de Headlander, un título desarrollado por DoubleFan, los creadores del Brutal Legend, del Psychonauts o el más reciente fallido Broken Age que tengo analizado en el canal. Bueno, es una pequeña sorpresa que ha ido llegando sin hacer ruido y que probablemente en los meses venideros, cuando esté más barato, la gente le irá prestando más atención. Vamos allá. Título desarrollado para PlayStation 4 PC ha salido este mismo 26 de julio, hace unos días, y se trata de un scroll lateral cuya jugabilidad se podría interpretar de dos maneras a mi modo de ver. Es un Metro Ibania más un Messiah. Más adelante explicaré esto. Ambientado en un estilo retrofuturista, de cómo debemos entender ese futuro desde la perspectiva de los años 60 o 70. Con esos colores vivos, con algo de grano en la imagen para matizar ese aspecto vintage, con esa psicodelia, esos robots, esos pelos a lo afro, esas guerras espaciales. Somos una cabeza voladora con propulsores que controlamos y que debemos poseer a todo tipo de cuerpos para poder seguir avanzando en este scroll 2.5D. Podremos escoger al principio entre tres cabezas, el de un hombre y una mujer, o el de un tío con mostacho. Se trata de un estilo fresco de humor, pero sin pasarse dentro de lo que la compañía suele hacer, tampoco llegando tanto al humor. Más bien a la ironía. Con un jefazo en la historia llamado Matusalén, que ha implantado el chip Gema Omega en la cabeza de los ciudadanos para que cada vez piensen menos. Bueno, esto es una clara y absoluta referencia de Double Fine al proyecto MKUltra, del microchip. Y sinceramente creo que es algo más o menos parecido al tema que estábamos hablando en uno de los juegos de moda también, del Inside, que ya hice esos tres vídeos en este canal. Bueno, seguimos. Bueno, tenemos dentro de esos puntos claves, por ejemplo, un momento en el que hay unos ciudadanos que están restregándose por un jardín, por un césped artificial, y ellos mismos le llaman la alfombra del amor, como diciendo que se sienten más vivos, que sienten su alma, que se sienten personas, ¿no? O otros robots que están mirando unas pantallas LED de juegos de colores muy psicodélicas para idiotizar. O sea, conceptos que equivaldrían en otro aspecto a esa realidad, por ejemplo, ya que está de un juego que va a salir próximamente, en esos años de 1968, de la revolución, en New Orleans, con esas personas fumando opio, ¿vale? Y viendo esas visiones, ¿no? En el Mafia 3. Pues aquí sustituimos esto por una especie de LCD, ¿vale? LCD visual, es LCD tecnológico por medio de la implantación del microchip, y por medio de tener a la gente, a los ciudadanos, a gilipollazos, pues con otras alternativas tecnológicas o engañándolos, ¿de acuerdo? Seguimos, más puntos importantes que hay que comentar. Bueno, otro de los detalles es lo que había comentado, la jugabilidad. Es ese aspecto de Metroibania más Messiah. Messiah es el juego de Shini Entertainment, que lo tengo aquí analizado también en el canal. Es el juego de un querubín en el que se iba implantando en diferentes cuerpos para poder avanzar. Tiene también de eso y tiene de Metroibania. De Metroibania, evidentemente, tenemos esos mapas bifurcados, interconectados en ese scroll lateral, 2.5D, con exploración. También con mejoras, que hay sitios inaccesables al principio y que luego vamos a poder acceder. Y el concepto de una cabeza voladora que manejamos y que tendríamos que coger desde robots de todo tipo, también meternos en armas y controlarlas para disparar en la propia arma, meternos en aspiradoras para ir por pequeñas puertas más diminutas, desactivar escáneres en PCs, meternos también en perros. Esto es lo que hace un estilo al juego de Shini Entertainment de Messiah y que fue realmente el motivo por el que a mí me hizo realmente comprarlo. Porque después del Broken Age, de la decepción que me llevé, sinceramente, no tenía ninguna intención. Pero vi el juego y la verdad es que independientemente del estilo setentero, del estilo más fresco, no a los Ayn Rose tampoco, pero entenderme, es un juego que ironiza, ¿vale? Es Double Fine. Y sinceramente, lo que más me llamó fue el concepto de poder con una cabeza meterte en diferentes cuerpos. Eso siempre me ha gustado, me encandiló desde el Messiah en el año 2000 y he seguido por ese proceso cada vez que ha salido algo. Y este ha sido uno de ellos. Bueno, más detalles. Ya directamente desde los menús del juego se puede apreciar esa personalidad totalmente sesentera, sesentera, colores, en cierto modo, un poco apagados, morados, amarillos, verdes, azul, rojo, naranja, que son esos colores que van a primar de atlecho en esos escenarios, en esa iluminación de primera plana con esos colores, en la iluminación de las puertas, en esas formas de entender el escenario que dan esa luz, ese festín de fuegos artificiales también, en forma de disparos. A veces parece que estamos en una discoteca de fiebre del sábado noche. Como cabeza voladora que somos, que no tenemos el chip Omega Gema implantado, por lo tanto podemos pensar por nosotros mismos, bueno, tenemos una inteligencia instalada también que nos está guiando y comentando cosas a lo largo de la aventura. Es una referencia absoluta a ese Hall 9000 del 2001, en una odisea en el especio. Respecto al diseño artístico, puedo decir que se notabiliza un diseño geométrico multicolor, jugando con ese aspecto curvo, con esos círculos, círculos y más círculos, un diseño notable que acostumbra Double Fine, siempre, con escenarios un poco más sobrecargados dentro de lo que es su diseño conceptual de lo que debería ser y lo que es al final como scroll lateral, ¿vale? Vamos a tener trampas láser, plataformas interiores por los que llevar a nuestra cabeza sorteando alguna trampa por túneles y pequeñas bifurcaciones, a las que llegaremos principalmente a ordenadores para hackear y para implantar allí nuestra cabeza y atribuirlo a mejoras hacia ella. Tendremos, por supuesto, un árbol de habilidades, siguiendo ese look psicodélico esférico, en el que mejorar desde la cabeza para que vaya más rápido, el doble escudo, mayor impulso, más vida, más aceleración, aspirar con más fuerza para sacar las otras cabezas de los cuerpos y meter la nuestra, la energía de combate, la sobrecarga, sobrecargar para que la cabeza sea una especie de arma y nos impulsemos contra un cuerpo y lo reventemos. Es cierto que se echan en falta más bosses, ¿vale? No voy aquí a poner los pocos que hay porque estaría espolyando y no lo voy a hacer. Se echan de menos, ¿vale? Lo mismo que se echa... La duración más o menos de los juegos, yo diría que si más o menos estáis investigando, ¿vale? Haciendo todas estas bifurcaciones, también podéis coger cintas de audio, va a superar un poco las 10 horas, ¿vale? A mí me ha durado 11 horas. Eso lo vais a tener seguramente superado. Pero es verdad que si el juego hubiera tenido un poco más de ese concepto metroidvania, hubiera tenido más concepto también a la hora de meterse en mucha más variedad de cuerpos, porque la verdad es que el juego, ya os digo, que ha llegado sin hacer ruido y es un juego, bajo mi punto de vista, que a mí no me gusta poner notas, es un juego notable dentro del panorama independiente. Además, con un aspecto visual, ya digo, bastante bonito. Engancha es un juego, no es nada complicado en sí, puede ser también otro defecto, pero tiene su enganche, ¿vale? El juego viene con textos al castellano. Los NPCs tienen ese ecosistema de apretar hasta que gastes todas las diferentes frases que tiene cada uno, como pasaba, por ejemplo, en muchos juegos como el Darknex 2. Cada cierto tiempo habrá pequeñas cuter scents, también con el motor del juego. Podremos, antes de disparar, hacer una trayectoria del láser, ahí lo podéis ver en las imágenes, por donde va a ir el recorrido de las balas, rebotando contra las paredes o sitios, y será necesario a veces, en ocasiones, para resolver alguna situación. Va a haber también lugares de teletransporte, y las puertas van a estar regidas por colores, y dependiendo del color, a veces van a poder ser solamente traspasables si tenemos un cuerpo robótico, ¿vale? Que tenga ese mismo color que esas puertas para poder pasar, ¿de acuerdo? Y básicamente es eso el juego. Todo lo demás, los pequeños detalles, a veces hay pequeñas puntas también que hacen referencia a ciertas películas que no quiero espolear porque el juego es cortito y mejor que lo veáis, a película de ciencia ficción, pero ya digo que es un título que a mí personalmente me ha gustado, ¿vale? Y no veo mucho hablar en los foros de él, así que ahora mismo, bueno, pues está a 19 euros, yo lo cogí, lo pre-compré, estaba a unos 15 euros, más o menos 5 euros de rebaja, pero ya digo que es un juego que tiene calidad, o sea, no tiene nada que ver con el Broken Age, no ya, pues sí por el género, porque es otro, pero dentro del concepto metroidvania, es un poquillo suelto, ¿vale? Un poquillo menos cargado, junto con ese diseño gráfico, ese estilo de juego, es un título que está bastante bien y que os va a resultar entretenido, lo menos. Así que, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en un próximo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!